Tenemos obviamente la columna especial que es sobre educación vial para saber cómo conducirnos en la vida justamente en sí del auto, de la moto, de la calle en particular. Que muchas personas esperan también en este bloque porque hay muchísimas personas que no están al tanto de cómo manejarse en la calle, por ejemplo. Y en este caso nosotros les ofrecemos, gracias a Pablo Jaikel, el exjefe de educación vial, de Vialidad Provincial, él nos ofrece justamente todas las recomendaciones a tener en cuenta para trabajar los excesos, en este caso los excesos de velocidad en las calles. ¿Cómo estás Pablo? Buen día. Buen día. Y fresco. En la lucha. Fresco, ¿no? Muy frío. Fresco. ¿Puede incidir o no al manejar? Sí, por supuesto. La climatización es un sistema de seguridad activa. Viste que cuando hace mucho calor, si vos no tenés un buen aire acondicionado, te incomoda. Claro. Y lo mismo el frío, te pone, te estresa, ¿no? Son, este, por eso tener una buena temperatura, una buena climatización ayuda a la conducción segura. Bien. Mirá vos, yo pensé que era únicamente para comodidad nomás. Por ejemplo, el aire acondicionado, ¿no? Que nosotros lo tenemos que utilizar en todo nuestro verano prácticamente que es tan largo. Pero, en este caso, nosotros nos vamos a enfocar cuáles son las velocidades que tenemos que manejar en las calles de nuestra ciudad. Así es. Fíjense ustedes. En el mundo, ¿no? El exceso de velocidad es la causa número uno de muertes. Sí. Y digo el exceso de velocidad porque, digamos, cada vía, cada tipo de camino tiene una velocidad máxima, ¿no? Permitida. Y esto tiene que ver con las tolerancias porque vos podés tener el mejor sistema de seguridad activa en tu vehículo, los mejores sistemas y dispositivos, pero nuestro cuerpo sigue siendo frágil. Fíjense que el primer accidente, siempre comento esto, ¿no? El primer accidente de tránsito fatal que ocurrió en la historia fue a 7 kilómetros por hora, ¿no? Claro. No era entre dos bicis, no. No, un auto que atropelló a una señora que iba con su hija, ¿no? Y murió la mamá, digamos, ¿no? A 7 kilómetros por hora. A 7 kilómetros por hora ya la atropelló, ¿no? Y genó la muerte de esta persona. Que podés incluso hacerlo hasta corriendo. Claro. Claro. Exacto. Y fíjense que nosotros nos acostumbramos, nuestro cerebro se acostumbra a, digamos, a la tecnología y la velocidad, pero nuestro cuerpo sigue siendo frágil. Claro. O sea, nuestro cuerpo tiene tolerancias biomecánicas, ¿saben qué? No cambiaron, ¿no? Cambió la tecnología, entonces cada vez podemos ir más rápido, pero nuestro cuerpo, digamos, tiene esa misma tolerancia, ¿no? Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué piensan ustedes? ¿La velocidad es lo que mata? Porque a veces se comenta eso, ¿no? Se dice así, la velocidad mata. ¿Vieron? Sí, exacto. Para mí la imprudencia. Sí, iba a decir lo mismo. La imprudencia a la hora de dar velocidad al vehículo, ¿no? Claro. En realidad es por ahí un concepto que yo a propósito es como una pregunta con trampa. Porque lo que te mata en realidad es pasar de una gran velocidad a cero en un instante. Esa desaceleración brusca es lo que produce una gran cantidad de fuerza G, ¿no? Que son las fuerzas G, después vamos a verla bien con tiempo, que es todo un tema, ¿no? Pero es, digamos, la fuerza de tracción, la aceleración, digamos, que genera la gravedad. Y entonces esto se multiplica. Una fuerza G horizontal, por ejemplo, en un choque, ¿no? Se multiplica, hay picos hasta de 700 G, imagínense. Y eso, en un instante, vos pasás de una gran velocidad a cero y eso es lo que te mata. Porque, por ejemplo, vos en un avión podés ir a 800 kilómetros por hora o en un jet caza, por ejemplo, los militares pueden ir hasta 5 veces la velocidad del sonido, ¿no? 5.000 kilómetros por hora. Sin embargo, eso no los mata. O los astronautas cuando salen, por ejemplo, en el abordador SpaceX, salen a 27.000 kilómetros por hora, ¿no? 6.000 kilómetros por hora. Entonces la velocidad no los mata. Sino lo que lo mataría es pasar de esa gran velocidad en un choque a cero en un instante, ¿no? Es interesante tenerte, Pablo, porque en el día de ayer nosotros también anunciamos una noticia que sucedió en Riadal y Liniers, o aquí en la ciudad de Resistencia. O en la rotonda de Villa Monona. Y en la rotonda de Villa Monona, exactamente. Bueno, más precisamente la que fue más rotunda, que fue la de la rotonda de Villa Monona, el ingreso de Barranqueras. Un joven dice que se quedó dormido y se incrustó justamente con que es uno de los monumentos. A gran velocidad. Por las imágenes que se pudo ver de las cámaras de seguridad, ingresó a gran velocidad y obviamente que tuvo los... el auto quedó destruido, ¿no? Claro. Las avenidas, ¿a cuánto? Porque iba por la avenida España, señalan. ¿A cuánto se puede ir? Bueno, las velocidades máximas están puestas de acuerdo a la distancia de frenado, ¿no? Yo creo que les pasé el material sobre eso. La distancia de frenado es la distancia total que uno necesita para detenerse en caso de imprevisto, por ejemplo. Pero ahí es la suma de dos distancias. Es la suma de la distancia de reacción más la distancia de frenado en sí, ¿no? La distancia de reacción es la distancia que recorremos durante el tiempo de reacción. Por ejemplo, en situaciones óptimas tardamos un segundo en reaccionar. Entonces, fíjense, ahí en amarillo se ve, recorremos a 100 kilómetros por hora, 25 metros durante el tiempo de reacción. Esa es la distancia que recorremos. Y después, por ejemplo, si el pavimento está seco, necesitamos 93 metros para terminar de frenar. Y si el pavimento está húmedo, por ejemplo, después de una lluvia, 155 metros. Sí, que es justamente una de las causas más de descarrilamiento, ¿no? De los autos que se desvían y justamente caen cuando la calzada está mojada, por ejemplo. Exacto. Un segundo de reacción equivale a 100 metros en el auto. No, un segundo de reacción, de acuerdo a la velocidad, por ejemplo, a 100 kilómetros por hora, ¿no? Necesitas 25 metros. Recorres 25 metros antes de pisar el freno. Un montón, ¿eh? Un montón de tiempo. Sí, porque entre que el cerebro piensa qué es lo que va a hacer y manda esa señal al pie para frenar, por ejemplo, o a la mano para frenar, transcurre un segundo, ¿no? En situaciones óptimas, porque si uno está cansado, si es, por ejemplo, trabajo todo el día, ¿no? Nuestro tiempo de reacción aumenta. Claro. O si consumió alguna sustancia. Es cierto, es muy cierto, sí. Entonces, fíjese, bueno, vos me decís a 60, a 60, en avenidas la velocidad máxima es 60, ¿no? En general en la Argentina. ¿Y en rutas? En rutas hay 110 para autos, motos y camionetas, pero, por ejemplo, 60, acá en algunas avenidas tenemos 50. Sí. Que para mí es correcto, porque está probado que, digamos, por ejemplo, si se cruza un peatón por mitad de calle, en una avenida, por ejemplo, lo vas a terminar atropellando si superás los 60. Sí. Y si lo impactás a más de 30, es fatal, ¿no? Exacto. Por eso, en muchas ciudades de Europa, en el microcentro, la velocidad máxima a la que podés ir a es 30 kilómetros por hora, ¿no? Claro. Porque un atropello a más de 30 kilómetros por hora o es fatal o tiene lesiones gravísimas, digamos, ¿no? De acuerdo a cómo sea el impacto. Y esto aplica tanto en autos como en motovehículos. Claro, exactamente. En todos los vehículos. Y es increíble que todavía siga habiendo peatones atropellados. O sea, hay gente que queda con graves lesiones o muertes a causa de atropellos, ¿no? Y no siempre es la culpa de que el peatón se cruzó por cualquier lado, sino es por el exceso de velocidad. El exceso de velocidad, sí. Aunque estando también a 60, uno va rápido. A esa velocidad para mí es rápido. Yo creo que lo veo desde afuera, ¿no? Lo que pasa es que es una velocidad inadecuada para la vía, porque es excesiva para ese tipo de caminos, ¿no? Por ejemplo, es excesivo para la avenida, es excesivo para la calle. Por ejemplo, la calle a la velocidad máxima es 40. Sí, 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 sí. Porque también, fíjense, ustedes, para hacer un cálculo rápido, ¿no? Dividen la velocidad a la que van. Divido 3,6, que es un factor de conversión que resulta de pasar los kilómetros a metros y las horas a segundos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si viven 40 dividido 3,6, le da 11,11, 11 periódicos. O sea, vos recorres en un segundo, recorres 11 metros y un poquito más, digamos, ¿no? ¿En un segundo? ¿A 40 kilómetros por hora haces? Porque eso es importante, es una forma de visualizarlo, ¿no? Yo a 40 kilómetros por hora en la calle hago 11 metros en un segundo, por segundo. Claro. ¿No? En cada segundo porque es una aceleración. Increíble, claro. Sin frenar, por supuesto, ¿no? Derecho. Y vos, por ejemplo, si se cruzó el peatón por mitad de calle y vos, y una velocidad que no es excesiva para esa vía, lo terminás atropellando. Claro, no te da el tiempo de reacción exacto de lo que veníamos hablando. Exacto. Por eso es tan importante respetar los límites de velocidad, porque eso la pusieron ingenieros que calcularon todo eso, digamos, el tiempo de reacción, que se le da un margen incluso, ¿no? Como un changüí, ¿no? La distancia que uno necesita para frenar. Sí. Si bien varía de acuerdo al tipo de vehículo, ¿no? Pablo, para ya ir cerrando la última pregunta, al menos de mi parte. En el micro y macro centro, ¿a qué velocidad más o menos ir prudente? Hay horarios picos que realmente es imposible transitar. Claro, horarios picos creo que a 10 va uno, ¿no? Pero es imposible, alrededor de la plaza 25 de mayo también. ¿A qué velocidad es óptima para que uno pueda ir calmo, tranquilo? Bueno, lo que dice la ley de tránsito es que todo conductor debe circular siempre a la velocidad precautoria. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente es un promedio entre la máxima y la mínima, ¿no? Por ejemplo, la mínima para las avenidas es 30. Claro. Sí. Entonces, vos a 40 o 45 kilómetros por hora estás circulando a una velocidad prudencial, que quiere decir que para ese tipo de vía vos vas a poder reaccionar y frenar a tiempo, ante cualquier imprevisto, ¿no? Sí. O por lo menos tener un margen. Porque si vas muy jugado, que eso es lo que pasa siempre, vos vas apurado, vas ahí al borde, terminás impactando con el vehículo que va adelante porque no tenés distancia para detenerte, o a alguna persona o el motociclista, ¿no? O el mismo motociclista, ¿no? Que va apurado, por ejemplo, el motomandado, ¿no? No es consciente de esto del tiempo de reacción. Totalmente. Bueno, cuando vos te das cuenta, ¡ay, me choca! Ya te chocó. Ya te chocó. Totalmente, sí. Sí, es así. Pablo, muchísimas gracias nuevamente por traernos tanta información tan importante para aquellas personas que tienen que circular todos los días en las calles de nuestra ciudad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.